El cuarto rojo... ¡Del dolor! Silencio. Y presta atención. Mientras te cuento... Sí, acá. Cerquita, cerquita. Lo insondable de mi depravación. Cristian Grey te llevará a un mundo que te hará volar y depravaciones que sin sospechar vas a probar. Chanchaditas, bizarritas, que verás como te excitan, hubo otra como vos sacando alguna puta o dos. Que velada más cargada de la noche a la mañana, risas, llantos y gemidos, mordeduras y ladridos. Las tiras, oscitas, ven a luego como un consolador, porque aquí que duda hay, lo nuestro es puro amor. Puedes soportar tantas sensaciones como ser el viento goteando tus pezones. ¿Qué tal si te ato con cinta, te coche y cuero? Te hago un poquillitas en los senos. Mordidas y chupadas, erupciones y cachetadas, bombas de erección, pelando azotes y trompadas. Te cuelgo desde el techo, te hago aspirar gas, igual no pasa nada, capaz que vomitas. Jugarás con vibradores y enormes consoladores si te doy con una fusta, aunque no es la voz te gusta. Para asegurarme que te sientas amada, no hay nada mejor que mi gran lluvia dorada. Que suelga, que suelga, la vieja en la cueva. Puedes soportar tantas sensaciones como ser el viento goteando tus pezones. ¿Qué tal si te ato con cinta, coche y cuero? Y te hago un poquillita, con plumitas en los senos. Mordidas y chupadas, erupciones y cachetadas, bombas de erección, pelando azotes y trompadas. Te cuelgo desde el techo, te hago aspirar gas, igual no pasa nada, capaz que vomitas. Jugarás con vibradores y enormes consoladores si te doy con una fusta, aunque no es la voz te gusta. Para asegurarme que te sientas amada, no hay nada mejor. En el más especial, el puño anón. El puño anón, el puño anón, el puño anón, amar al anón. Gracias por ver el video